le encontraron 6 mil dólares, y le dice a Bukele que eran las ganancias de su negocio, esta sería, Maribel Velásquez, alias, la madrastra, una mujer que es pareja de un jefe, quien tenía dos hijos que eran gatilleros, pero alias la madrastra los ha cuidado hasta que se integraron a la pandilla, y los enviaron a Estados Unidos para que no sean capturados, esta mujer tenía una agencia de viajes, donde vendían paquetes turísticos de distintas ciudades de los Estados Unidos, pero según fuentes de la policía, esta mujer utilizaba este negocio como fachada, con la finalidad de enviar a pandilleros a California y a Las Vegas, por esta razón muchos pandilleros han escapado sin levantar alertas de la policía, pero ha sido descubierta luego de un seguimiento, y al intervenirla se le encontró más de 6 mil dólares en efectivo y varias identidades de Estados Unidos, alias la madrastra no ha logrado explicar de dónde obtuvo todo ese dinero, y ha sido dirigida hasta la fiscalía para que pueda ser investigada y luego procesada ya que le han encontrado diversas faltas, ¿qué opinas tú crees que esos 6 mil dólares que le encontraron serían las ganancias de su negocio?